Hola, bienvenidos al sorteo 6142, estamos en Cafeterito Noche y para hoy jueves 28 de abril nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralde en funcionamiento, las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, los invito a estar atentos ahora al resultado de Cafeterito Noche. Vamos con el ganador, 8, 0, 4, 0, verifiquemos juntos el resultado, ganador, el número 8, 0, 4, 0, 80, 40, número ganador, delegado, ¿esto es correcto? El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Chinchiná, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.